En una emergencia, una vida o varias pueden estar en riesgo. Son en esos momentos, más que nunca, donde debemos trabajar como un equipo. Y solo juntos, unidos como uno solo. Lo lograremos. Por eso, hoy te queremos agradecer y recordarte que sin ti, no lo lograríamos. Gracias por esa llamada. Por tu solidaridad. Por ser parte de una ciudadanía responsable. Hoy podemos decir, todos somos policías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!